Es el turno del triunfo de San Martín de Bursaco, 3 por 1 en cancha Dolbois, frente a la Madrid. Ulises Allende convierte el primer tanto. Responde el arquero y por último llega, tras el centro, Pellejero. Pellejero pone en ventaja al San Martín de Bursaco sobre la Madrid, que iba a descontar. Primero, el gol de Dela Marquesina. Para dirigir una goleada, 3 a 0 estaba San Martín sobre la Madrid. Y ahora sí, llega el descuento para calentar un poquito el ambiente calentano. Disminuye la Madrid 1, San Martín de Bursaco 3. En la Madrid fue expulsado Carrizo. ¡Vámonos! Gracias.